Bueno, vamos a hacerle este pantaloncillo que es una especie de pantaloncillo bombacho Sí que os comento que es mucho más estrecho y más entallado porque quiero que se le note el cuerpecillo Ya os he comentado que las piernas las hemos cosido sin botón para que no se nos note nada por encima de la muñeca Pensaba hacerle una malla pero creo que va a quedar más bonita con este tipo de pantalones Por lo tanto vamos a marcar su patrón Lo haremos en las dos mitades Como veis estoy utilizando ya los últimos materiales que me van quedando de estos colorines y voy ubicando según me va viniendo bien Hay que aprovechar los retales porque también es interesante quitarlos del medio Estoy utilizando popelín Podéis utilizar el tejido que tengáis Que sea finito, que no quede muy tieso Vamos a hacer lo siguiente Vamos a poner derecho con derecho y vamos a coser la parte solamente una parte de las que tenemos aquí redonditas Cuando tengamos hecha esta costura de aquí un lateral vamos a abrirlo y vamos a hacerle aquí un doblez para ponerle la goma Simplemente y ahora cuando tenga hecha esta costura y esta vuelvo con vosotras Ya está cosido a máquina Mirad, le he puesto un pespunte por la parte de arriba y también le he hecho la parte de abajo, la parte que va cogida a la rodilla He cortado los trocitos de goma, dos de una medida que estarán todas en los patrones que os comparto de forma gratuita en mi grupo de Facebook, el taller de amparo Y la parte de las medidas de las dos gomas de abajo también estará la medida de la goma de arriba Vamos a hacer lo siguiente Una vez hecho este pespunte y este de abajo solo nos queda colocarle las gomas Mirad, tan fácil como ponerla sobre este tipo de pasacintas también os sirve una aguja lanera o un imperdible, lo que tengáis más a mano Vamos a hacer de la misma forma que la parte de la cintura haremos también la parte de las piernecillas Así es muy fácil de colocar el elástico sin que se nos vaya la tensión Mirad, en la parte de aquí fuera yo le voy a coger un alfiler para que no se me vaya Ponemos aquí un poquito así que no se cuele por el agujerillo Pasamos el resto de la goma Y ahora vamos a hacer esto, derecho con derecho Vamos a unir estas dos partes de las gomas Y vamos a coser esta costura La parte desde la cintura daremos toda la vuelta por la parte curva Y una vez que tengamos hecho esto, es que ya os digo, es tan fácil y tan rápido Que tardo más en explicarlo que en hacerlo en la máquina Una vez que ya tengamos hecho esta parte de aquí arriba Digamos que tendríamos terminada la parte alta del pantalón ¿Veis? Así Y ahora nos quedaría hacer la parte de las piernecillas De la misma forma cogeremos una aguja Mirad, yo ahora voy a coger este tipo lanera Y voy a hacer igual Voy a entrar por aquí La lanera la utilizo porque no tiene punta Entonces me resulta muy fácil Porque no se me pincha el tejido Haremos igual Colocaremos en la punta de la goma Un alfiler o algo similar Que sea más grande Que el agujero Por donde estamos metiendo Que no se nos entre Estos son truquis Que ya os digo Que a lo largo de los años de costura Pues he ido aprendiendo Y que ahora os comparto Mirad, cogemos la puntita Y ahora lo que haremos será Simplemente volver igual Ponemos derecho con derecho Uniremos las dos partes Ya con la goma pasada Y pasaremos un pespunte Y tendremos finalizado Este pantaloncillo tan mono De pirata Voy a hacer todo esto Y vuelvo enseguida Ya veis, es que se hace en un momento Bueno, cómpis Pues mirad Así ha quedado este pantalón No me digáis que no es una monada Es un pantalón de pirata Pero pirata total A mí de verdad Que me ha encantado Vamos a probárselo A nuestra pequeña Kali Veréis que mono le queda Bien, pues Ya que tenemos el pantaloncillo terminado Se lo vamos a colocar A nuestra pequeñita Kali La pirata del taller Mirad que guapa está Mirad que guapa está Está súper mona No me digáis Yo es que me la comería Vamos Tiene un montón de pelo Que ese pelo me encanta Vamos a ponerle los pantaloncillos Y ya empezaremos a vestirla Como ella ha decidido que quiere ir Muchas veces me decís que Que es que hablo con las muñecas Es que ellas me dicen lo que quieren No penséis que se dejan llevar por mí Tienen sus gustos propios Y su propia personalidad Y cada una le gusta un estilo diferente Si le haces un pantalón Ellas quieren que sea de una forma concreta No les vale si es más corto Si es más largo No, no, no Ellas deciden el color Deciden el estilo Incluso si no van cómodas Porque si no van cómodas No se lo ponen Lo dejan en el armario Y salen, vamos Aunque sea sin ropa Pero no se pone lo que uno le hace Si no le gusta a ellas Mirad que bonitas que quedan Son unos pantalones súper bonitos Le he puesto braguitas Porque se ha negado a salir sin nada Son unas braguitas que os dejaré el enlace Y os enseño como hacerlas Son muy fáciles de hacerlas Hago con un calcetín Os dejaré el enlace en la cajita de información Y arriba en este vídeo y así Si queréis hacerle braguitas Pues las podéis hacer Pues mirad Así queda con su pantaloncillo pirata No me digáis que no está guapa A mí de luego Es que me tiene enamoradita Es un encanto Bueno pues vamos a seguir vistiéndola Porque aquí Se quiere ir enseguida a buscar un tesoro Vamos a ver de qué dice Que es de chuches Vamos a ver Si es de chuches O de qué le gusta a ella Porque este da los tesoros Cualquier cosa Para ellas lo son Música 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 ¡Gracias!